Música Estoy reunido con la banda cantando unas rolas para cotorrear Estamos cantando baladas a algunas rancheras y un poco de rock Ya que estamos bien entonados, cantamos en coro y a una sola voz Y como es el del gran Perales y del Aragán, el no lo mató Este es un gran momento que ha quedado y ha guardado en mi corazón Y todos estamos contentos pues la neta todo suena muy chichón Ahora que ha pasado el tiempo y que todo aquello vuelvo a recordar Me está matando el sentimiento porque uno de ellos ha partido ya Ya no quiero estar tan triste porque qué difícil es vivir así Y al diariamente a tanta gente con este dolor tener que sonreír Quisiera guardar mi tristeza en un baúl y dejarlo en un rincón Ya nunca más volver a abrirlo si fuera posible pero sé que no Este es un gran momento que ha quedado y ha guardado en mi corazón Y todos estamos contentos pues la neta todo suena muy chingón Ahora que ha pasado el tiempo y que todo aquello vuelvo a recordar Me está matando el sentimiento porque uno de ellos ha partido ya Y ahora en adelante cantaré con fuerza para que me escuchen bien Haciendo a un lado mi tristeza y que me vean feliz donde quiera que estén Hay algo que he aprendido y es vivir feliz cada día de mi existir Pues no tenemos la certeza y no somos eternos No sabemos cuándo vamos a morir Este es un gran momento que ha quedado y ha guardado en mi corazón Y todos estamos contentos pues la neta todo suena muy chingón Ahora que ha pasado el tiempo y que todo aquello vuelvo a recordar Me está matando el sentimiento porque uno de ellos ha partido ya Él era mi carnal Él era mi carnal Él era mi carnal Él era mi carnal Él era mi carnal